Todo lo que sé es lo que aprendí del hambre Si en verdad lo ves de su amor comienza el viaje ¡Ay, ay, 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 No quiero perder, cuando acabo en mis dos manos Toda la que me quiero caminar en mi mano Oh 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 Yo no soy lo que ves Yo no soy todo lo que veo Y todo lo que soy va prendido en el camino Y en verdad lo ves no sé más tener el divino Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Hola, ¿cómo está? Gracias.